El problema es que yo creo que los anticazas reducen todo al absurdo. Empiezan con su premisa del cazar, el matar por placer. Yo creo que no conozco ningún cazador que mate por placer, que sienta especialmente placer. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de la Poquete de Yohua. Bienvenida a un podcast de Yohua. ¿Qué están todos? Sí, sí. Todo pinta en que vamos hacia la buena dirección. Buenos días a todos. Otro podcast más, Junto al Fuego, aquí en las oficinas de John Warhantes. Y bueno, para los que sois nuevos, Junto al Fuego es un podcast en el que damos pie a tertulias de caza para entender un poco más nuestro sector, información, cosas científicas y todo lo que pueda ser enriquecer un poco más el conocimiento de los cazadores, que siempre se aprende. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial, que siempre son especiales, pero es que de verdad, es que al final todos los que pasan por aquí nos hacen una ilusión terrible entrevistarles. Y en este caso, pues tengo el placer de presentaros a Paco León, el hombre de la montería. Paco. Sí, sí. No sé si el hombre de la montería o ya a base de años y de pesado. Pero bueno, oye, charlar de caza me encanta, junto al fuego, que nos falta aquí. Nos falta la hoguerita. La hoguerita, el vino y el taco, pero bueno, como si estuviéramos en el monte. Oye Paco, para la gente que no te conozca, una pequeña presentación de quién es. Bueno, pues yo me defino como cazador conservacionista. Soy Paco León y bueno, pues la gente en el sector, en un sector en el que llevo trabajando más de 20 años, me conoce sobre todo por presentar el programa de montería en Caza y Pesca Televisión. Y a nivel personal, bueno, ¿de dónde viene Paco? Bueno, yo nací en Ciudad Real, he vivido toda mi vida en Madrid y soy hijo de cazador, como casi todos los cazadores. Mi afición me viene por mi padre, que era muy, muy cazador. Y tengo el orgullo de decir que fue de las primeras personas, o primer grupo, pues como puede ser los Bayangual Hunters, él tenía su grupo de jóvenes que se llamaba el Club de Cazadores de Acción, en el año 57, te estoy hablando. Y fueron de los primeros que en este país dejaron por escrito que la caza tenía que tirar hacia la conservación y las fuentes de la caza conservacionista que hoy ya todos tenemos como resolidos. ¿Cuántos eran? Bueno, eran unos cuantos, no te puedo decir nada, eran universitarios, todos cazadores, con los recursos que tenían, que eran mínimos, pero con muchas inquietudes y muchas ganas. Entonces empezaron a decir, bueno, hay que estudiar qué cazamos, igual tenemos que cazar menos, en una época donde les pagaban, como ya sabemos, por matar a Limañas y demás. Y si van en Vespa con la escopeta aranjueza a tirar en lo libre, por supuesto, pues imagínate los resultados. Pero, y tenían luego pues muchas inquietudes, crearon premios, fueron socios fundadores de la Sociedad Española de Ornicología. O sea, que estabas empapado de caza totalmente. Claro, yo lo solo he mamado y de ahí me viene afición. ¿Y la primera montería a la que asistes, te acuerdas? Sí, 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 mi primera montería fue en la finca La Salceda, mítica en los mentores de Toledo, que en aquella época era de los de Marcial Lalanda, el torero. Y bueno, era una montería entre amigos. Mi padre fue siempre muy prudente, no llevarte demasiado pronto y demás. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues yo iba a tener ocho años, que es quizá algo tarde para lo que incluso hoy en día se empieza. Y yo me había empapado. Yo recuerdo de enano, de que llegaba tu padre a casa y a ver qué tenía en el morral, si había un conejo, un pato, lo que fuese. Y entonces era una montería de su cuadrilla, de Alción. Y conocía a todos, yo siempre todos los amigos de mi padre han sido mis tíos. Entonces, fue una auténtica maravilla en el Arroyo de las Navas, que es una mancha más cochinera de Montes de Toledo. ¿Pero tirabas tú o era siempre para él? No, 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 yo por supuesto iba a él. Yo llevaba mi balinera por aquello de que el niño sabía. Por morraleros estuve muchos, muchos años. Y bueno, pues fíjate que fue probablemente el puesto de montería de mi padre. Mató cinco guarros y dos venaos de aquella época. Vamos, entonces te dejaste por la puerta grande. Estoy hablando del año 84. Que encima, claro, no habría tanta densidad. No, 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 cazan abierto, por supuesto. Y eso era, el puesto de subida. Y además, curiosamente, hasta se le atascó el rifle, se le encasquilló, y yo le seguía cantando los guarros que van entrando. Y bueno, pues de ahí, mi padre escribió muchísimos años en la revista Trofeo, y hay un artículo que se llama La Dinestía sobre ese día, que es muy bonito. ¿Lo tienes guardado? Hombre, por supuesto, por supuesto, sí, sí. Entonces, tu carrera como cazador empieza ahí, y entonces, cuando tienes la oportunidad de sacarte el permiso de armas, ¿qué tiendes más hacia las monterías? ¿Habías descubierto del rececho? A caza mayor, en general. Un poco en España, el proceso que vivimos la caza en los 80, era que el cazador pasaba mucho de menor a mayor. Al final, empezaba el auge de la fauna mayor y la decadencia de la caza menor. Y mi padre vivió ese proceso. Entonces, cuando yo empecé a acompañarle, prácticamente había dejado la menor. Entonces, yo, mis primeros pasos como morralero, que duraron muchos años, sobre todo en rececho, rececho corzo, que era una modalidad que entonces no se... Apenas muy poquito, muy poquito. Y ahí es donde, digamos, eché yo mis dientes como cazador. Y acompañando alguna montería, pero tampoco te creas que tantas. Sobre todo rececho y sobre todo de corzo y berrea. Y bueno, y también muchas, muchas esperas de jabalí. Vale. Y entonces, en ese proceso en el que vas cazando, te vas haciendo, ¿dónde se cruza en tu camino de montería? Bueno, pues yo, por pocas casualidades de la vida, porque también la cabra tira al monte, yo fui encaminando mis pasos profesionales a la caza. Primero, cuando era estudiante, colaboraba en la organización, que era muy, muy divertido, de Venatoria, la actual Cinecética. Pues yo les echaba una mano durante la feria, pues a atender hasta... Querías estar vinculado, sí o sí. Claro, organizábamos la exposición de trofeos, los premios Venatoria. Bueno, sí, Venatoria, ahora Cinecética, los monográficos de la Junta de Homologación y demás. Y era muy divertido. Pasábamos fenomenal. Y además empezabas a empaparte un poco del circo, de los safaris, de la gente que venía de fuera y demás. Y bueno, pues cuando estaba terminando de estudiar, tuve un acceso a África que siempre era mi obsesión desde enano. Y pues vi ahí un camino que se abrió e intenté, y llevan ya más de 20 años, pues haciendo safaris en África. Entonces ya empecé en una empresa de caceta. ¿Cómo os llamáis? Yo soy... Mi empresa se llama Topo Safaris. Es una empresa muy chiquitita. Hago el 95% safaris de no caza, fotográficos, llámalo como quieras, y también de caza. Pero estuve muchos años trabajando en una empresa que ahora ya no existe, se llama Prohan Safaris, que era una de las grandes empresas en caza internacional. Y yo llevaba, bueno, pues tan pequeña empresa, hacías de todo, ¿no? Y bueno, pues estando ahí ya, como te digo, profesionalmente vinculado con la caza, Juan de Libes me propuso un día, oye, mira, tenemos un proyecto nuevo y he pensado en que tú puedes encajar para hacerlo. Yo me quedé alucinado porque, claro, la tele te parecía y no tenía ninguna experiencia, pero precisamente he buscado un perfil así. ¿Tú ahí consumías documentales en caza y pesca? Sí, bueno, entonces llamabas... Bueno, sí, entonces yo se llamaba caza y pesca. Es que empezó como Seasons y luego transicionó como nombre. Entonces tú veías eso porque es como me pasó cuando yo lo tengo que reconocer. Yo que veía los documentales de caza y pesca y veía a Paco, la primera vez que lo conocí, para mí era como... Estoy viendo a la estrella de la televisión de las Monterías. Es que fue curioso porque de Monterías fue un programa, aunque ahora parezca mentira y muy obvio, esto te estoy hablando, pues hace 16, 17 años, que fue el primer programa o la primera serie, como la quieras llamar, fuera de plató. Era el concepto nuevo, total. Claro, pero fuera de plató con un presentador, con un conductor. Efectivamente. Entonces, algo que parece muy obvio. No, no, pero no había. Pero fue, entonces, fue curioso y recuerdo la primera vez que salimos a grabar. Claro, absolutamente tenso. Además, ya sabes cómo sois los productores. No, te preocupes, esto ya viene, vamos viendo, habrá guión, tal. Y me saca una cámara, así como... Entradilla, yo entra, ¿qué? Y 20 tomas para decir, estamos en Ciudad Real y venimos aquí a pasar un día de campo. Qué bueno. Sí, sí. Oye, has metido la cuña, perdón por volver hacia atrás, pero me parece interesante, porque decías que en la feria, cuando organizabais en Venatoria, os lo pasáis súper bien. Sí. ¿Qué actividades hacíais que se pudiesen rescatar de ahí y que hayamos perdido, a lo mejor? La feria era absolutamente diferente a lo que es ahora. Yo no te estoy diciendo que fuera mejor ni peor. Ten en cuenta dos cosas. Es que me parece... Primero, en la feria la gente iba a comprar. Sí, yo ahorraba dinero para... No, pero a comprar y contratar caza. Ah, vale, vale. Estamos hablando de eso, te estoy hablando, yo cuando estuve ayudando a la feria, pues te estoy hablando mejor del año 99 al 2003, que ya empecé con ProHunt. Entonces, había gente que empezaba a usar el e-mail. Sí, sí, claro. No había ninguna... La transformación digital total. No había ninguna empresa de caza española que tuviera una página web. No, imposible. Y bueno, redes sociales es que no existían. Entonces, tampoco tenías acceso a cualquier outfitter de fuera. Entonces, había varias empresas, unas más grandes, otras más pequeñas españolas, que tenían sus proveedores en Sudáfrica, en Rusia, en cualquier destino, en Europa, tal, y ofrecían su cacería. Entonces, si tú querías contratar un safari y querías contratar una cacería, era el sitio donde ibas a informarte, a conocer con quién ibas a ir, y contratar y dejarla cerrada, efectivamente. Entonces, era un modelo de venta muy diferente y las ferias eran muy diferentes. Entonces, Venatoria en concreto, sabes que había dos ferias, Ficar y Venatoria, que los unieron y nació Cinegética, era enfocada a caza internacional. Entonces, muchos de los stands que hay ahora, porque luego se unieron, no había. Entonces, era básicamente caza internacional, bueno, pues complementos de caza, algunas armas, vehículos, etcétera. Pero, bueno, era también, las empresas invertían mucho en las ferias. Entonces, stands más grandes, más equipados, barra libre, azafatas y cosas así. Para que te hagas una idea, nosotros en ProHunt poníamos un stand de 216 metros cuadrados. ¿Qué horroría? Que ahora estamos hablando de 9 metros cuadrados a 216. O sea, teníais una carpa para vosotros. Bueno, teníamos, yo no recuerdo si eran dos stands, de los que sería ahora normal un stand como almacén, para tener ahí, pues, la fotocopiadora, tal cual, las bebidas y demás. Poníamos barra libre y te digo, sí, azafatas. Y a vender como locos. Pero vender de... Yo recuerdo años, el año en que desapareció la peseta, que la gente la tenía que gastar, en fin, dineros que afloraban, tener cola. Pero cola, decir, oye, ¿te queda algún elefante? No, pues es que tal. Y gente con el 25% para que no le dejara hasta colgado. Sin cacería. Cosas muy locas. Muy locas para lo que luego ha sido. Ya te insisto, no es que sea mejor o peor. Pero claro, vamos más a las ferias casi por relaciones públicas que lo que es la venta en sí. O morriña de... Bueno, sí, pero bueno, a lo mejor vienes clientes que sabes que ya tienes más o menos la venta hecha, pero que ya has estado... Es que les llamas por teléfono, les mandas el mail y que ya no están en directo. Es que claro, antes era complicadísimo. Exactamente. Y también es verdad que en años... Yo tuve la suerte de empezar en años económicos muy buenos y que se vendía con mucha alegría. Luego ya hubo de todo, ¿no? Vino de todo. Entonces, hemos hablado de... Hemos empezado a tocar el tema de la montería, volvemos, ¿vale? ¿No te pusiste súper nervioso cuando hablaste con Juan de... Ostras, Juan me ha dicho... Hombre, yo fue... Claro que tú. Hombre, ten en cuenta que yo tenía 30 años. Quizá era la inconsciencia de la juventud, pero vamos, me hizo muchísima ilusión, es lo que pensé en mí. Sé que había que ir a hacer pruebas con varios. Y chico, yo también... Tampoco te creas tú que yo sabía tanto ni había tantos monterías. Y me dijo que precisamente él quería algún perfil de que no fuera una persona ya muy involucrada y muy condicionada. Es que yo creo que es... Bueno, hasta el punto en el que has hecho 15 temporadas. Llevamos grabadas ya 15 temporadas. Esta es la 16. Hubo un año que no... ¿Por COVID? No, no, no. Con COVID seguimos. Un año hace mucho que entró una productoria, otros hubo un año que no grabamos. Y bueno, pues son... Vamos camino a 150 programas que serán cerca de 300 monterías grabadas. ¿300 monterías? Sí. Bueno, pues entonces nos tenemos que meter en el meollo y ahora es que nos cuentes algunas anécdotas o que digas, oye, pues mira, esto me ha pasado que nunca me había pasado porque... Muchísimas, o sea, ten en cuenta que si yo algo le tengo y las gracias a de monterías que me ha ofrecido ir a sitios que de otra manera no habría conocido y conocer a mucha gente que de otra manera... Sobre todo gente, ¿no? Bueno, a sitios... Gente, o sea, pues por supuesto, regaleros... La España de verdad. O sea, tú has conocido a... Sí, 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 bueno... España profunda. A todo tipo, porque también fue nuestro... Bueno, como fue un poco evolucionando, pero al principio estábamos un poco perdidos, es lo que te digo. Era... No sabías muy bien... Y claro, ahora la gente nos conoce, entonces la gente era muy desconocida. Oye, al final que te abran las puertas a tu finca o a tu coto y demás es algo muy íntimo, ¿no? Entonces... A grabar, que lo va a ver todo el mundo. A grabar en la televisión, tal, efectivamente. Y bueno, pues nuestro empeño fue hacer todo tipo de monterías por todos lados de España. No centrarnos en uno determinado. Hacemos en abierto, en cerrado, en cuadrillas, en amigos, en orgánicas, de las caras, de las baratas, de todo. Y creo que ese ha sido un poco el... Aquí de la cuestión del programa. Bueno, a mí que me... Pues eso, verte a ti... Creo que encima lo que molaba es que no solo era una, sino que hacías tres en una, ¿sabes? Entonces era como... Veníamos, sí. Siempre, generalmente, dos. Dos por programa. Vale, dos por programa. Y entonces, claro, era como... Y normalmente combinábamos. Queda algo más, ¿sabes? Sí, sí, sí. Combinábamos un poco. Y bueno, hombre, tú que bien sabes ya, como bella profesional del medio, probablemente la más televisiva de las modalidades sea la montería. Totalmente. Porque es muy difícil transmitir el esfuerzo de un rececho, las horas de tensión de una espera, además. Entonces, pues también se juntan dos factores, que es probablemente la más televisiva y también la más practicada. Es la modalidad reina nuestra y a la gente les encanta. De hecho, a veces bromeo con compañeros indomables del canal. Dicen, oye, nos jugamos la vida yendo por montaña, por Rusia, no sé qué, y luego te ven más a ti que has ido a un coto en Segovia. Totalmente. Oye, y a nivel de calendarización, ¿cómo te organizas, macho, para poder ir a tantos sitios? Y, pues, que al final esto tiene, que hay que poner en valor todo esto, que la gente no lo conoce a nivel de producción. Sí, y bueno, ya con tantos años te sabes todos los truquillos y demás. Tenemos la suerte de que generalmente la gente no recibe con ganas y ilusión. Hombre, gente, algunas organizaciones que por sus clientes quieren más discreción y no salir. Y luego es verdad que muchas monterías, digamos, privadas de invitación, pues la gente tampoco le interesa sacar su casa. Pero generalmente tenemos muchos sitios donde poder ir. Y luego no te creas que hacemos un calendario demasiado previsto a largo plazo porque es muy difícil. Es como sale, ¿no?, de repente. Casi, casi. Porque lo puedes llevar muy adelantado y de pronto ese fin de semana te viene un supertemporal o alguien del proyecto no puede. Y hay que sacarlo para adelante. Entonces es muy difícil. Y también es verdad que tienes que estar a todas. Y a lo mejor le decimos una cuadrilla que el 15 de diciembre vamos a grabar, está en contra de la ilusión, y luego es que hay que llamar, que no puede ser, pues se vienen un poco. No queremos también dar esas cosas a la gente. Y luego igual, a veces empiezas una temporada y tienes un montón de monterías de guarro, pues oye, venga, vamos a buscar alguna que haya más venado. Entonces vamos casi, casi al tran-tran. Vale. Viendo un poco el calendario. Y luego igual, pues oye, que hace mucho que no vamos hacia el norte. Pues venga, toca el norte. Vamos a hacer batidas en el norte. Y luego, todas las temporadas, ¿en algún momento has querido...? O sea, ¿cómo ha sido la evolución de Montería? Desde que empezaste hasta ahora, ¿cómo estás? ¿Cuál dirías que ha sido como en tu cabeza decir, oye, ven? Sí, yo creo que ha ido de manera muy natural. Primero yo como conductor creo que al final, pues ya le vas cogiendo oficio como todo. Pero vamos, mi premisa siempre fue de manera inconsciente ser uno mismo y ir con curiosidad. Es preguntar, no ser tú el protagonista, ¿no? Entonces, a mí me encanta la canza y tal, pues... Que menos que pueda... Lo más fácil es ir... Transmitirla así, ¿sabes? Para mí el reportaje más fácil, pues a lo mejor es una de pueblo que hay mucho personaje que le puedo preguntar muchas cosas. Que alguien que, con todo respeto, a lo mejor lo único que le puedo contar es la que, pues oye, tiene más habilidad o más suerte en un lance concreto, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, la premisa de sacar todo tipo de monterías iban con dos... Generalmente han sido dos monterías por programa. Vimos que el combinarlas, diferentes tipos de montería en un mismo programa, pues a la gente le gustaba porque, por un lado, gusta ver a lo mejor una caza más social o más en abierto o más difícil, por así decirlo. La gente, hemos tenido la suerte que lo ha valorado mucho, que te valora esos esfuerzos. Y luego, pues a lo mejor a otra gente, pues que le muestres la montería más premium o más en un cercontal, pues tiene también ese morbillo de ver qué es lo que pasa ahí y demás, ¿no? No puedes prescindir de los lances porque es parte de la montería, pero nunca lo hemos centrado en el pim pam pum, en la once y tal. Y además, lances bien hechos, éticos, intentando... Bueno, eso por supuesto. Eso, como tú bien sabes, es responsabilidad nuestra y la tenemos que asumir y demás en transmitir una caza positiva y, bueno, y además fomentarla, fomentar la seguridad y una montería ética, por supuesto. Y hay que tener mucho cuidado con las imágenes. Ya sabes que además, en esto puede haber hasta polémicas, que la perspectiva que tienes con la cámara no es la misma del montero o que la interpretación del lance, aunque tú lo has vivido, la puede dar diferentes de fuera. Afortunadamente, yo creo que hemos tenido mucho mimo con el tema. Nos hemos autocensurado mucho porque, oye... Hay cosas que sabemos como cazadores que no podemos... Sí, no, incluso cosas que pasan. Te grabas el lance de tu vida maravilloso y justo le aparece más sangre o aparece una tripa tal o hay más agonía y, por supuesto, hay que cuidarlo y, por supuesto, respetar al animal que estamos cazando y a la modalidad en sí. Y de montería, que yo he visto un montón, me acuerdo de una en concreto porque has vivido un montón de cosas, cuando estabas grabando y de repente te entra un lobo. Oh, ese fue... Es que a mí se me ponen los pelos de puntas cada vez. Claro, es que si lo decías ahí y simplemente por ver eso, yo creo que todo el espectador que vio cómo estabas tú flipando. Sí, sí, sí. Ese momento que todo es... Fue emocionante. Pocas gente puede decir que le ha entrado un lobo en la montería. Eso para empezar y luego como nos entró ese... Nada, lo tenía a 15 metros, 10 metros. Le he visto zuma a tope y unos segundos que se me hicieron horas. Alucinante. Pues fue en Burgos, en las afueras de Burgos, monasterio de Rodilla con una cuadrilla encantadora, los chelis, que les mando un saludo y un abrazo. Y de la misma menos... Cuando menos te lo esperas. Pues estaba con el gran troque, lo tenía al lado y afecía mucho viento, donde había un poco perro y, bueno, había habido caza, pero nosotros había entrado alguna corza y tal y de pronto veo... Yo veo un tarameo y me digo tal, esto que te preparas y de pronto... ¡Puah! El lobo. El lobo hace. Y nada, fue... No había permiso, por supuesto. Y, bueno, pues lo compartimos y lo vivimos separadamente. ¿Es la primera vez que veías un lobo o habías tenido la oportunidad? Yo ya había visto alguno. Había visto alguno el premio hace en Zamora recechando corzo y tal, pero Montería nunca... En Montería ya lo habíamos grabado, incluso en una Montería con permisos en Valladolid grabamos un lance con fallo, lo grabó Kike Cotto, pero yo no había tenido la suerte. Sí, sí, sí. Y, bueno, esto no lo sé al 100%, pero dicen que los lobos... O sea, en la reala no toca a los lobos, ¿no? O sea, como son otros así de su especie, ¿como que pasan un poco de ellos o sí que tú crees que...? Hombre, se ha dado muchos casos en batidas que ha salido un lobo que algún lobo vaya por uno de los perros o en batida o en caza menor o en tal y si se lo comen. El lobo lo que siempre he visto es que tiene mucho, mucho miedo al hombre y siempre su instinto de huir y de tal. Pero es curioso, fíjate, en ese lance del lobo... ¿Cuántas monterías has hecho? 300 y has visto un lobo en esas 300. Qué heavy. O sea, digo, para que la gente lo ponga... He estado en manchas que han tirado, ya te digo, cuando había permisos, en que se ha aparecido, pero que me haya salido a mí. Ni como grabando, ni como cazado, que también he ido a bastantes también batidas que no me han salido. Y es curioso que el día ese las corzas que no salieron de la mancha cuando pasó el lobo se metieron en la mancha. Ostras. Es una cosa muy curiosa. Muy curiosa, ¿eh? Contra la reala. Entonces, la montería, tú que la has vivido desde hace tanto tiempo, ¿cómo ves que ha cambiado? O sea, ¿qué cosas dices? Oye, pues mira, aquí hemos ido mejor, aquí creo que... Pues mira, yo me resisto a pensar lo de cada tiempo pasado fue mejor. Cada uno vive la época que le toca vivir. Y es verdad que yo creo que en líneas generales los cazadores estamos mucho más concienciados y más... Llevamos ya adquirido pues esta caza conservacionista que valorábamos y le damos el valor, la importancia y el respeto que tiene la montería como modalidad nuestra, como prácticamente ancestral. Totalmente. Casi ocho siglos en España monteando y viviendo de esas fuentes, ¿no? Sí es verdad que yo creo que pues en estos 41 años que llevo yendo a cazar monterías pues todo cambia en el sentido sobre todo pues cotos más cercados, cotos más cuidados, mucha más caza. Eso te lo dice cualquiera, unos resultados, por supuesto. Una caza también a veces monterías muy enfocadas a gestión porque muchas veces se aprovecha en algunas fincas privadas y tal para... Reducción de números. Efectivamente. Y bueno, yo sí que veo que sigue habiendo mucha afición por toda España y bueno, pues quizá cambia por un lado las ventajas que no la tecnología que es el acceso y un acuerdo de niño. No, sí, que bueno, llegas al puesto casi en cualquier total. Es más fácil poner las armadas, también eso a veces va en beneficio de la montería porque haces menos jaleo en el monte y se sale menos la caza. También es detrimento porque ya parece que como tengas que andar 500 metros a por el teléfono y tal y cual. Pero bueno... Nos hemos vuelto más cómodos. Sí, en la montería seguro. Segurísimo, segurísimo. Vamos, antes era sudor y sangre. Ahora todas las monterías empiezan con voluntarios para andar. Ya, es verdad. Es verdad. Es así, antes era tal y luego no llegabas con el coche, y vas en el remolque del tractor de la finca o en el Land Rover viejo que había o a patado incluso con callabar y erizas. Yo aquí, pensándolo, digo, hacia dónde tiende, es mi opinión, hacia dónde creo que tiende la montería es creo que, sobre todo, uno, por el tema de las realas que creo que no se les da el valor que deberían porque al final sin las realas no podríamos cazar, pero creo que es muy difícil ahora con la línea animal o para la gente mantener una reala en las condiciones que se supone con todos los premios y tal, entonces que se van a reducir la cantidad de realas por lo tanto no va a haber tanta cantidad de acceso a que hayan perros y se van a tener que reducir las monterías y no sé, creo. Sí, yo creo, más que con las realas que estoy de acuerdo, creo que ahora sí se empieza a valorar más aún a la reala y creo que en eso las asociaciones de realeros han tenido mucho la culpa de poner en... Pero ya no solo de cara al resto de monteros o de cazadores sino también a la propia reala en que no valga todo en eso también me decías que ha cambiado las condiciones de los perros aunque solo sea por normativas las perreras el transporte los piensos y demás todos concluidos Perico Castejón siempre dice que son atletas entonces pues hay que tratarles como atletas desde la alimentación condiciones de vida campeos, etc. Entonces yo creo que sí que esa cultura hacia la reala ese ya malo agradecimiento pues tan valor como quieras sí que lo vemos lo que tú dices pues al final se trata del relevo yo sí que veo a veces en algunas zonas de España de la España vaciada que tanto hablamos pues que los cazadores están más envejecidos si ves poco joven porque ya quedan pocos en el pueblo o porque también es verdad que ahora se vive la caza pues eso lo que decías con la prisa que tenemos o que tenéis los jóvenes y tal y todo más inmediato y tal y es verdad que solo hemos vivido todos llega un momento que te encanta la caza pero oye tienes tu edad también de que te gusta salir de que te gustan tus amigos las chicas y demás y te da más bueno sí tenemos montería papá pero igual no me levanto mañana pero bueno independientemente de eso es lo que puede llegar a pasar que efectivamente que en algunas zonas de España no haya mucha cuadrilla y eso se tenga que suplir pues eso arrendando cotos o es que a mi parecer creo que la montería siempre ha sido como uno de los primeros eslabones en el conocimiento de la caza o lo que más fácil tiene una persona que no conoce la caza para introducirse un poco y estar en un núcleo para empezar es la modalidad más social claro que tenemos y eso a la gente le gusta porque no y somos un país de habilidades sociales y que nos gusta y tal y además yo creo que eso es muy importante comprenderlo un poco lo que decías antes de la reala que la montería es una caza en equipo y todo equipo aunque como coger el motor oye el motor no sé el cilindro pues es lo más importante pero como no te funcione la un enganaje si yo que sé la bujía pues no arranca entonces todo tiene que funcionar todo tiene que ir bien y que que todos disfrutes de la experiencia independiente de tu de tu resultado particular si capaz tú tienes un cometido como cazador o sea que al final formas parte de un equipo y hay que intentar conseguir objetivos claro entonces efectivamente hombre pues al ser social claro es que en el pueblo más remoto y perdido de España hay una sociedad de cazadores y que cazan el coto de su pueblo y es verdad que te puedes ir de montería desde 50 euros al día por decirte algo a miles pero todos tienes tu tu sitio y tu momento y hay una caza social y en abierto alucinante y te quedas impresionado de los cotos que hay y tal y la importancia que tiene ahora pues para regular esas poblaciones y demás y participa todo el pueblo entonces como tú dices en esta transición que ha habido ya casi histórico de la caza menor de pueblo a la caza mayor yo cuando iba de niño muchas veces veías mucha gente con escopeta pero no tenía rifle ahora te llama la atención el que va a montear con escopeta entonces efectivamente es un poco donde los morraleros de ahí pueden empezar a seguir más pasos que a lo mejor en rececho es que yo creo que al final mucha gente que no tiene acceso a cazar que es mucha gente que me gustaría cazar pero no conozco a nadie no sé por dónde entonces creo que al final la montería hace ese primer porque mira además venimos de una cacería de jóvenes este fin de semana que hicimos un novio y vino acompañando a un amigo que la había hecho ya vente conmigo le prestaron el rifle cazó y entonces el tío encantado era su día sí, 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 sí claro, claro de por vida y luego Paco con todo esto que hemos visto de evolución la montería ¿qué sacarías de jugo para explicar a la gente que nos entienda por qué la montería es tan necesaria? o sea y tú que lo has vivido de tanto tiempo ¿dónde reside esto de la esencia de la montería? pues mira para mí lo que te digo la esencia de la montería significa eso en comprender que es una modalidad en equipo y que tienes que ver todos los engranajes y como decía Paco Basarán tiene los tres tiempos el antes el durante y el después y cada uno es importante y al final es una modalidad única en el mundo es la manera en este mundo de prisas de gastos de inmediateces y de muchos problemas ajenos a la caza en el que tú puedes hacer la gestión de un territorio amplio en un solo día o en pocos días por lo cual va en el menor detrimento de la gente del territorio del propio territorio porque es verdad que ahora que se quejan algunos sectores de que no es que el 85% de España es coto de caza y lo tienen ocupado bueno en la gran mayoría de los cotos se monta un día al año dos por lo menos en esa zona si tienes más días al año es porque tienes mucha extensión por lo cual más extensión y bueno pues yo lo que diría es el vivir la esencia de la montería que es la gente los perros el tener 200 perros los que sean en el monte batiendo monte como cazan los perros el oírlos aprender a escucharlos en cómo laten en cómo te mueven en la caza en la espectacularidad de ver un animal entrándote rompiendo monte el cómo se te sale el corazón por la boca por oír una carrera y ya cuando empiezas a enterarte del tema no pues sé que es una carrera de guarro porque ha hecho esto y tal y como que te abre los ojos y bueno luego con los años pues como digo yo te vas volviendo un delicatessen te quedas con detalles en concreto se te pasa un poco el ansia del principio y sí yo creo que tienes ese proceso la 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 afición evoluciona y bueno pues se justifica entre las cosas como te digo es una herramienta de gestión de poblaciones en este caso muy amplias claro en una montería a veces los tablos los resultados pues escandalizan son muy grandes pero tienes que ver las circunstancias que hay cuánto cuánta cuánta amplitud de territorio has batido y también cómo has cumplido el plan técnico de caza que al final es lo que lo regula todo y en algunos casos pues provoca que tengas que tener un cupo más amplio luego ya es criterio de cada uno y en su coto pues ahí ya sabes que algunas se aprovechan de gestión y se cazan hembras y en otros pues pues hacen la caza una manera selectiva te digo también depende del número de animales que tengas que quitar en tu en tu bueno quería preguntarte a ver qué opinabas tú porque tuve un un podcast con dos chicos que no cazaban y entonces me sacaron obviamente el tema de monterías la entendían se lo expliqué pero me hicieron la pregunta trampa de vale muy bien pero cuando recreáis esa finca vallada etcétera claro cómo podéis defender eso sabes el problema es que yo creo que los anticazas reducen todo al absurdo vale empiezan con su premisa del cazar el matar por placer yo creo que no conozco ningún cazador que mate por placer que sienta especialmente placer tú sientes además usan siempre un lenguaje muy escandaloso y muy tal para sacarlo más tú no cazas por placer cazas por gusto porque te gusta nada porque te ponen sin tono de naturaleza por las sensaciones que te provoca que lo llevas dentro la muerte es una consecuencia y no siempre y tal pero no es el fin no es ni el fin ni sobre todo consigues ese supuesto placer porque además de hecho cuando no cazas quieres volver a ir claro entonces a partir de ahí pues todo reducirá al absurdo yo siempre lo digo mismo si yo digo que la ópera es una tía dando voces y gritos pues es absurdo entonces no es que claro cazan animales enjaulados en una valla bueno hombre la valla tiene mínimo 500 hectáreas tienes que comprender y saber y dimensionar en tu cabeza cuántos son 500 montañas hectáreas que encima efectivamente puede tener monte y tal que realmente son más las escapatorias que tienen los animales etcétera etcétera y suelen aprovechar pues eso el titular no sé cuántos animales ha batido en una finca en Córdoba luego ves que es una finca que a lo mejor han unido dos manchas han batido dos mil hectáreas y además por el COVID llevaban tres años en gestionar y tenían que quitar una cantidad escandalosa de animales entonces como todo es desconocimiento y es explicar las cosas y ponerlas en su contexto ni más ni menos muchas veces desmontar de argumentos es con sentido común porque explicas oye esto es una gestión cuántos animales me voy a slar aquí cuántos estoy quitando y la labor que estás haciendo y cuántos animales que había porque además yo sé que tú estás ahí en las redes sociales muy activo en Twitter tú defiendes un montón la caza estás ahí todo el día sí a mí las redes a veces las considero un poco mal necesario del trabajo son muy venenosas pero en el caso de Twitter sí me gusta mucho porque como yo siempre digo es nuestra trinchera de defensa yo mira fíjate que Twitter no y alguna vez te lo he dicho que os he animado a que deberíais de meteros a mí lo que me gusta es que tienes ese acceso a responder a la gente porque en el fondo otras redes sociales es que son nicks que no existen no le pones bueno sí pero da igual pero ahí queda al del nick al radical no le vas a convencer nunca pero el otro que vea tu respuesta le vas a hacer pensar bueno eso es interesante y entonces Instagram, Facebook otras redes son de cara adentro entonces a veces nos obsesionamos mucho con con defender la caza defender la caza justificarnos pero pero quiero decirte que hacemos pero yo a ti no te tengo que explicar que la caza es conservación porque tú ya lo sabes te puedo hablar más de no sé de un detalle de tal lo cual pero lo que te quiero decir es en Twitter no entonces efectivamente es lo que te digo como todos los argumentos son los mismos y reducir el absurdo en cuanto le das argumentos un poquito más sesudos recurre al insulto porque no tienen otro entonces lo que yo siempre digo a la gente es que no recurra al insulto no caigas en eso aunque te salga y te hinche la vena no deberíamos meternos a mí me gusta y bueno pues dejas eso que yo creo que es lo que te digo a veces nos polarizamos mucho en convencer al radical que no le vas a convencer nunca tú a uno del Madrid no le vas a hacer del Barça porque por mucho que el Barça juegue muy bien o al revés y a un radical pues menos o con política esto es casi forofismo pero a gente que yo creo que ha sido nuestro horror durante muchos años el dirigirnos a los radicales la gente que no tiene un criterio o un desconocimiento de la caza o no lo conoce pues la haces pensar y ver efectivamente no por eso me parece súper bueno eso que has dicho porque además hay muchas veces que los propios cazadores joder nosotros porque estamos todo el día cazando y estamos ahí al pie del cañón pero hay muchas veces que los propios cazadores no saben cómo justificarse y el hecho de poder leer de personas que están todo el día ahí algunos argumentos que ellos por desgracia o porque no han tenido la oportunidad de vivirlo no pueden decirlo pero dicen ostras es que es verdad esto también bueno en eso también yo siempre digo que hay que hacer autocrítica porque es verdad que no todo vale en la caza y tenemos que empezar a censurar más al que no lo hace bien o al que no muestra la caza positiva algo tan simple como hacer una foto con buen gusto del trofeo que además sirva como homenaje animal y con el respeto que merece no te vale una foto de un bicho de cualquier manera una alcantarilla al pueblo porque la has echado el remolco en las monterías creo que nos queda mucho por avanzar ahí sí pero también se ha se ha mejorado mucho yo creo que es más en que cada uno debe de hacer una análisis interna autocrítica de qué foto estoy mandando porque en el momento que la mandas por whatsapp olvídate y la gran mayoría y mayor parte de esos tremendos argumentos y cosas sensacionalistas que cazan es culpa nuestra es culpa nuestra por no permitir bueno ayer por ejemplo recibí que digo macho en tiktok una montería en la junta cuando estaban sorteando cantando el carasol efectivamente esa salida se había realizado mucho de hecho yo ayer contesté a Pacma Pacma lo sacó ah lo sacó Pacma es que también nosotros machos es que aquí es carne de cañón lo que pasa que yo mira vi un twitter de una cuenta que es recién de la caza y decía y me gustó mucho su respuesta decía ponía la foto de no sé cómo se llamaba la asesina del niño este pececito de Almería y tal que fue por lo visto una reconocida animalista un poco como le ponían en su titular esta es una asesina de niños debemos de quitar a los animalistas de la sociedad por ser asesinos de niños ¿a qué es una parida? bueno pues identificar a los cazadores con estos descerebrados es la misma parida y ya está lo que pasa es que van buscando ese sensacionalismo claro pero es la que ponemos en bandeja es que es lo que decías tú que macho y sobre todo la caza para mí es y debe ser y debe siempre y ha sido a política la caza es caza no puedes mezclar con política aunque sea el partido del color que sea se intenta aprovechar de la caza entonces yo creo que es algo que también nosotros debemos efectivamente hay cazadores de izquierdas de derechas es que yo conozco un montón y al final absolutamente pero de todo tiente político yo he visto las clásicas tertulias por Montería de excursiones políticas tremendas yo he organizado cacerías internacionales a ministros de todos los colores y sé que hay de los partidos más ultra izquierda hay cazadores hay líderes de España políticos como Julio Anguita o Antonio Romero de Izquierda Unida que eran cazadores hay uno de Podemos que ahora no recuerdo su nombre Diego uno de Marina Leda que es uno de los más fuertes y te lo dicen es consciente de lo que es la caza en su pueblo entonces y hay muchos alcaldes de Izquierda Unida en Andalucía que defienden la caza en su pueblo al final es un activo económico que no pueden dejar de escapar por eso te digo que todo lo que sea aprovechamiento de un me da igual de un partido otro yo en eso siempre y te digo lo mismo un poco en la autocrítica de los cazadores separemos es que tenemos muchísimo por cambiar en ese aspecto porque es que nos tiramos piezas sobre nuestro tejado todo lo que defendemos subimos eso y ya es que obviamente lo van a utilizar en nuestra contra de miralos unos fachas retrogrados una clase social están andados en el pasado no sé cuánto el lobby de la caza y al final lo peor de todo es que no es que las monterías además donde más tradición hay es en la España en el mundo rural y la gente más humilde el famoso lobby de la caza que parece que son cuatro señores de puro oscuros que dominan los hilos de todos lo mismo es en la manifestación eso es el lobby de la caza no solo era la gente la gente que estaba harto y salió a la calle y además es que es lo de siempre son tópicos no es que la caza mueve mucho dinero porque es un negocio bueno sí efectivamente pero ni todos son señoritos ni todos los propietarios de fincas son multimillonarios y las cosas como son en la caza se mueve mucho dinero probablemente en muchas cosas desmedido sí sí por cómo está planteado el sector y demás pero tampoco nadie se hace rico con la caza al final todo ese dinero al que se mueve una montería premium se lo come la finca en los gastos o los mueves aunque sea una sociedad pequeña y tal esos gastos van directamente para el pueblo para invertir para poner comederos para demás que son unos gastos impresionantes aparte de nóminas pero bueno debemos defender la caza por supuesto con pasión pero con cabeza eso sin ninguna duda y creo que también hay muchas maneras de apoyar la caza ahí tenemos ahora por ejemplo Artemis que es una de nuestras puntas de lanza pero es ¿qué puedo hacer yo por la caza? un chaval que esté viendo esto ¿qué puedes hacer por la caza? pues efectivamente si vas a defenderlo en redes hazlo con cabeza no entres en el insulto en provocaciones en amenazas y cosas así pero puedes apoyar la caza haciéndote amigo de Artemis federándote oye pues también entérate que proyectos tiene tu federación autonómica sea la que sea hazte de alguna asociación pues como puede ser el Club Montero Safari Club Internacional y demás cómprate las revistas de caza que están sufriendo mucho suscríbete cómpratelas abonate a un canal de caza eso también es defender la caza y ponerla en valor efectivamente pues al final todos los elementos que conforman esas revistas viven de que la gente esté consumiendo ese producto y se entere entonces al final el propio cazador como siempre es el que tiene que poner pues sus medios sus recursos para intentar proteger la caza que es si no lo que decías el tema de las asociaciones es fundamental es que es lo que nos demuestra científicamente el aporte que hacemos los cazadores pero luego también somos muy caenitas nos acordamos de ciertas cosas cuando van mal dadas somos muy críticos a mi me hace mucha gracia no es que esto no han hecho nada no han hecho quien no ha hecho no pues es que la federación bueno fenomenal critica todo lo que tengas que hacer en la feria de graduación estás federado no pues entonces claro no estás federado pero esperas que la federación te solucione el problema entonces hay que unirse hay que unirse hay que conseguir fuerza informándote abriendo las orejas y también siendo un poquito tener sentido común como todo en la vida yo creo que no ha llegado todavía algún elemento en el que pueda hacer llegar a todos los cazadores lo que se hace por la caza y que puedan aportar o sea creo que mucha gente conoce a Artemis pero les a muchísimos más porque imagínate que somos 800.000 700.000 cazadores claro pero bueno al final es que si todos estuviésemos a una tendríamos tantos recursos y tantas pero te voy a hacer una reflexión 800.000 cazadores me da igual que sea más o menos no sé el dato creo que son 360.000 federados porque no estamos 600.000 700.000 no claro o sea pero digo y la federación ha conseguido llegar a esa gente y ahora si es la tercera actividad deportiva creo que es con más federados es fútbol, lancesto que es verdad que la federación incluye otras cosas y campeonatos y tal pero si tú te informas y es verdad que puede haber mucha marea de tiempos pasados pues infórmate de lo que está haciendo de tu federación de que tienen proyectos de gente joven de conservación de caza social tal oye y es que la tercera no cuesta son dos duros entiéndeme que es que no son dos cervezas total y al final es para que puedas lo que decimos que puedas salir a cazar depende de que por eso mismo y al final pues efectivamente que y además incluso a mí hasta para ser crítico bueno yo quiero criticarte pero si no veo lo tuyo o no me abono a lo tuyo no te puedo criticar porque no lo veo efectivamente es que a mí me da pena por el hecho de eso que al final con la capacidad que podríamos tener y encima que no somos personas creo que además los cazadores tenemos otro punto de vista porque traspasamos mucho lo que vivimos en la naturaleza en nuestra vida cotidiana entonces vemos las cosas de otra manera porque entendemos la naturaleza lo que pasa que es algo que entre comillas tenemos la batalla perdida porque la sociedad siempre va a ser mayor entonces lo que creo que es la responsabilidad de hacer las cosas bien casi para que menos nos critiquen la caza no va a desaparecer no puede desaparecer pero lo que tenemos que hacer que desaparezca son cosas que nos van en perjuicio y hay que ver qué es lo que tenemos que hacer y cosas que hayan que cambiar o cosas que hayan que adaptar pero al final lo que uno se da cuenta es que tenemos que ser todos y que son cosas que han pasado y van a pasar y no la podemos cambiar yo leo artículos de mi padre de hace treinta y pico años en Trofeo y si le cambio la fecha yo creo que hasta me lo publicarían ahora porque si lo mismo los anticaza que sí que puede cambiar más escandalosos las redes sociales no sé qué pero los problemas están ahí y siguen estando ahí y sobre todo lo que tenemos que ser los cazadores somos éticos y al lado que está haciendo las cosas mal pues en lugar de callarnos apretarles más las tuercas te tengo que echar la bronca porque este es compañero de puesto y has hecho una barra basada te la tengo que echar con buenas maneras tampoco hay que montar ahí una y pegarse y no sé qué pues muy desagradable pero vamos al final tenemos mira hablamos de montería el manifiesto de la montería que es nuestra carta magna ahí tienes el camino hacia una montería ética y segura y si tú haces las cosas siguiendo el manifiesto de la montería pues tener un día en error va a haber un accidente pero además que yo creo que no hay nadie que lo lea y que diga yo no estoy agobado con este punto pero tenemos que y vosotros que estáis haciendo difusión de la caza difundirlo yo siempre digo ahora que estamos a principios de temporada el momento ideal para releerlo y pasárselo a tu primo a tu chico al chaval este que se hizo novio pues regalarle un ejemplar y luego dar facilidades para que la gente conozca porque hay mucha gente que no sabe cómo sacarse la licencia qué procesos tienen que hacer es como todo es les cuesta entonces a lo mejor sí pero vivimos en un mundo que cuando te gusta algo te informas y es más o sea yo yo lo veo ahora y es verdad que los chavales de pronto les entra a la caza y tienen doscientas cuentas de de instagram y de internet y de vídeos en youtube de todos los países de todas las modalidades eh información en redes y tal yo echo de menos que se lean más libros de caza que son una maravilla y ellos como no tenía redes cuando era pequeño yo era de donde bebía y donde soñaba ¿no? pues leía Alfonso Urquijo sus libros de África y ella soñaba con África y yo cada vez que voy a África me acuerdo de esos libros ¿escribirás uno? Paco pues a mí me impone mucho escribir porque mi padre fue un gran escritor cinegético pero bueno todo se andará todo se andará me gusta contar historias puedes hacer todas y más pero es verdad que escribir por eso quizá me imponga pero bueno oye todo se andará bueno cada uno todo se andará en su momento pero es una pena por eso digo y lo digo a todo el mundo suscribiros al menos a una revista de caza están sufriendo mucho en los 90 teníamos 20 publicaciones mensuales ahora quedan creo que son 4 poquitas y el día que desaparezcan echaremos de menos y el día que tenemos 3 canales temáticos de caza en España estamos al nivel de Estados Unidos y creo que uno de ellos en Estados Unidos la mitad es caza y la mitad es teleprinicador que tú piensas Estados Unidos ¿cuántos canales habrá de caza? oh habrá 15 hay 3 los mismos que aquí claro si tú no te abonas no les apoyas y tal un día pues desaparecerán o sus plataformas grandes fíjate que pues para movistar los los números pero fíjate son desde hace ya 25 años los canales temáticos que han sobrevivido en algunas plataformas ¿por qué? porque estamos ahí menos mal si no no te lo he preguntado Paco tu animal favorito bueno creo que yo lo tengo claro cuál sería pero a lo mejor no me sorprende para cazar para cazar el corzo anda pues sí con eso he sorprendido a mí es que se me identifica mucho con la montería claro yo iba a decir el jabalí pero no hombre el corzo de siempre es como te digo yo los recuerdos más de chaval de tal se fue recechando corzos y y lo disfruto muchísimo muchísimo me encantaba el rebeco a ver si por condiciones físicas me cuesta pero es una auténtica maravilla la caza de montaña y bueno pues por supuesto el jabalí y tal es que son todos tan especiales realmente realmente todos nos gusta pero bueno siempre y luego pues fuera de España tienes tus animales soñados o tus animales recordados y y tal pero vamos en España el corzo ¿cuál ha sido la mayor anécdota que te haya pasado con un corzo que digas en plan ostras uy vaya me pillas así a bote pronto pero bueno si no de jabalí pero vamos de corzo recuerdo una que al cobrarlo íbamos con con un compañero que cazó uno muy muy bonito y al cobrarlo le se le revolvió y tiene una puntada que tiene todavía la cicatriz de corzo le atacó el corzo se le removió son duros hay veces esas cosas que no te esperas pero vamos es es con delicates en la memoria son momentos y y cada día disfrutas más de detalles entonces pues eso simplemente el la puesta en escena de una tarde de corzos y siempre te dejas algún o sea todos los años lo puedes cazar tienes la posibilidad de ir a cazarlo en el momento toco madera sí 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 que no falte nunca sí 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 pero bueno al final se trata de salir al monte o sea que cuando yo llevo algún tiempo equis por razones en ir al monte es que ya es como una necesidad y esto para las nuevas generaciones que aprendan de por supuesto de gente experimentada a lo mejor pueden ser cinco o tres los que te salgan ahora pero te voy a hacer la pregunta de ¿qué cinco consejos les darías a personas que vayan a practicar la montería que sí o sí deberían tener? primero precaución ¿vale? ser consciente de que efectivamente como hemos dicho es una caza social hay mucha gente alrededor nadie sale de su casa pensando va a tener un accidente ni en coche ni cuando vas al cine ni tal y hay accidentes accidentes que por desgracia por las armas que manejamos suelen ser muy graves y está nuestra mano evitarlo entonces no confiarse cosas que te ponen los pelos de punta de gente que está en el puesto sin el seguro puesto es algo que de cajón incluso les ves apoyar el rifle en el es que a mí me dan hasta no, no sí, sí y luego pues como te digo que se lean el manifiesto de la montería casi hasta saberse lo de memoria y tenerlo interiorizado y tener tu rutina en el puesto de seguridad de marcarte de ver los límites de tener muy claro que como estén los perros alrededor nunca dispares como estén los perreros nunca tirada contra el monte nunca moverte del puesto nunca mejorarte eso es control de ansia ¿sabes? sí de tener tal que nunca tirar en un cortadero nunca muchas veces nos ciegan los lances de ostras el cochino y no estoy pensando nada más tener muy claro composición de lugar hasta donde puedo tirar aquí ya puede pasar el venado de San Huberto que no voy a tirar nunca tirar en un cortadero Avenite extremar las precauciones por supuesto esa es la base de disfrutar luego pues pues que ¿un buen taco? nada eso con las mías mira yo no soy luego ves algunos caterings bueno ves algunas fotos por ahí que se trae la cabaña recuerdo algunos de mis tíos cinegéticos que se montaban unos caterings en los puestos que claro así luego se les pasaban todas las reyes pero pero no bueno sobre todo el respetar a la gente el respeto a las realas por supuesto y hacer mucho caso siempre a las indicaciones del capitán de montería y luego pues que se junten con amigos cazadores porque una de las grandezas que tiene la caza y la montería en concreto es el vivirla con amigos y compartirla y los valores que te da que puede ser eso desde la responsabilidad por tener un arma por estar con nosotros en compartirla en alegrarte de la cazada del compañero resulta al compañero ponérselo fácil si te va a entrar una res que yo la estoy tirando mal no la cortes no cortes las caderas efectivamente sí 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 pero sobre todo eso búscate con un grupo de amigos cazadores y pásatelo bien y pásatelo bien el la parte de de cazar con con amigos que me parece ya por último eh tú crees que las cuadrillas se podrían o sea tú que vives muchas cuadrillas van obviamente a menos que podríamos no hay algunas que se rescatan hay algunas que no siguen habiendo muchas muchísimas cuadrillas en eso yo te digo puede haber más envejecenido o no pero pero eso a mí yo te digo de las satisfacciones del programa es verdad que a veces llegas diciendo cuelco los trastos esto no no merece la pena pero las menos pero llegas alucinado de los aficionados que hay ahí y cómo lo beben por el norte hay muchas cuadrillas muchísimas yo recuerdo por ejemplo ahora mismo se viene a la cabeza una en Navarra lo pasamos fenomenal un pueblito muy chiquitín con su local y es que había cuatro generaciones del pueblo ahí que chulo entonces que además te decían oye tenemos que cazarnos aquí porque es que los guarros están machacando la siembra de fulano de tal y que no le puedes quitar eso no 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 es que además viven también ilusionados por eso pero todo el año el que está con los perros cuidando a los perros el que está con el monte cuidando el monte respetándolo tal el que se lo disfruta a lo mejor no de la caza pero de hacer los huevos fritos a los demás el abuelo que cuenta todos los días hará la misma canción el mismo chascarrillo y tal pero todo eso eso no se puede perder eso es como el día que desaparecen esas cuadrillas o el día que se aparecen esos monteros es como que se quemase una biblioteca vamos a perder vamos a perder todo oye tengo ya dos últimas preguntas antes de terminar el podcast una que es más rápido otra es más larga la primera es hacer un fuebecito una chasca evita que pasen animales o no yo creo no yo en eso soy muy poco hay mucha gente que dice que sí hay gente que no yo lo que hay que tener es mucho cuidado porque yo he visto algunos días de viento que se ha liado yo no lo hago o sea prefiero ir y pasar frío o tal pero no por nada sino porque estás un poco a lo que estás primero pedir permiso siempre que puedas por supuesto y no así tomarte la libertad pero al final sobre todo si viene un animal con carrera y que está a lo suyo es mi opinión por supuesto igual me equivoco al final a veces nos la chasca es que estás ya con la chasca que estás desconcentrado estás haciendo ruido estás hablando estás no sé qué pero yo creo que a priori no acaba de pero yo soy muy de poco de eso de no tires al zorro porque viene detrás el jabalí yo si viene el zorro y hay permiso luego muy pocas veces he visto a lo mejor he venido por la misma trocha porque tenía que venir y ya está y alguna regla que conozcas tú que siempre se suele cumplir a nivel de la montería detrás del escudero viene el lavajero el guarro de las 3 y media de la tarde ese que siempre se entra cuando te has quitado ese siempre va a haber uno que te va a decir eso aunque no pase el guarro ay madre mía pues Paco siempre tenemos un momento libre para los invitados pues hacer mención a algo en concreto a la caza en general o dejar un mensaje pues bueno pues que este es tu momento si tienes bien pues bueno mira quizá animar eso a vosotros sigue mucha gente joven que 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 os informéis de la caza que que bebáis caza y por supuesto en las redes sociales vais a encontrar también muchos influencers pero creo que en esta lo que hay que darle valor en este momento a la caza son en los referentes o no quita que haya influencers referentes pero tenemos grandes referentes en la caza que son lo que hay que mirar y que hay que beber de sus fuentes leer mucho buscar libros de caza que aunque es verdad que son caros pero seguro que podéis encontrar en librerías de antiguo y demás y bueno mira una recomendación en instagram hablamos de montería seguir la la cuenta de perico castejón es un referente efectivamente que por que para mí además tiene el mérito de tener esa cuenta a lo mejor sin ser una generación de redes sociales y lo hace por transmitir y demás y con muy poquitas pinceladas te cuenta todo a mí me encanta así sí de cómo de cómo enseña sobre los perros el amor que siente por sus perros se nota además y es un privilegio que en todo lo que tenemos en las redes tengamos un personaje como él luego hay muchos que ya sabéis que conocéis todos pero pero hablando de montería yo creo que el referente en redes ahí tienes tienes que seguir a perico castejón pues Paco muchísimas gracias de verdad gracias a vosotros se me ha quedado cortísimo te ha quedado dos mil millones de preguntas volveremos cuando queráis cuando queráis y nada enhorabuena por vuestro proyecto y a seguir y haremos a ver si nos llevamos juntos de montería hay que verse en el monte siempre gracias bueno Rafa bienvenido a uno de los episodios y la verdad es que teníamos ganas de ver un canito de bienvenida al podcast de Yohua que está en todo todo pinta aunque vamos a hacer alguna dirección que me da o